En esta noche super sabrosa Con Singa y Narier Grupo los chupetones Ahí está para todo el barrio de Chupan, Chupan, Puebla Y todo el barrio escondido Ahí va Son mi foca a la misión ¿Quién es el sabor? Se llama otra vez Grupo los chupetones No, ya nunca no, quiero que tú regreses Esta noche No, ya nunca no, quiero volver a verte Si algún día te quise Como te pensé No, ya nunca no, quiero que tú regreses No, ya nunca no, quiero volver a verte Se que un día te quise, como te pensé Échale humo Otra vez me equivoqué Otra vez volví a perder Esta noche para todas las supermaldosas La Manca Puebla Yo les acompaño Ahí está para Ramiro Otra vez volví a perder O sus nenes Sirve el querer Y entregarse hasta enloquecer Se llama otra vez Grúpo los chupetones Esta noche para saludar a la familia Rivera Ahí va Sonido La Manca Puebla La Manca Puebla La Manca Puebla La Manca Puebla Esa noche No, ya nunca no, quiero que me acaricies Al entregarte mi vida Te volví a perder Y una sola agonía Me hiciste tú Padecer Otra vez Esta noche dice Otra vez Volví a perder De nada sirve el querer Y entregarse hasta enloquecer La voz del diablo La voz del diablo Ahorita se va Ritmos sabrositos esta noche Grupo los chupetones Me equivoqué Esta noche para saludar a dos barras de Chupantla Volví a perder Y una mi compadre Sonido misterio Otra vez Esta noche Otra vez Volví a perder Dice ser mexicano Es un orgullo Ser de Tlambanguita Es un don Por eso A Sanido Canvisión Te apoya la peor representación Dinastía García RGA Esta noche Ahorita se va Ajá Estas noche con quien Sonido Gananción En esta noche Súper sabrosa Concinga En la de Y Lúbola Lúbola Lúbola